El camino de cualquier persona en la vida es siempre un proceso hacia adelante, en el que se van sucediendo las etapas de la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la ancianidad. Los primeros años en casa gozamos de un acompañamiento que ilumina esta primera etapa de la vida, encarnada en los padres y personas adultas que están con nosotros. La adolescencia y la juventud, etapas de cambios y conflictos, está marcada por las buenas y las malas compañías. La búsqueda de referencias entre lo que nos apetece ser y lo que consideramos que sería mejor. Cuando han pasado ya las etapas de la crianza de los hijos y del cuidado de los mayores, mucha gente se encuentra en un momento de la vida en el que siente un gran vacío, por no saber cómo llenar el tiempo que antes tenía ocupado. El deterioro de salud comienza a gestarse en la vida de muchas personas que comienzan a enfermar. El yo más profundo del ser humano pide sentido, esperanza y sobre todo amor. La experiencia de saberse amada incondicionalmente cura. Los problemas no desaparecen, pero saber en el nivel más profundo de mi ser, que soy amada siempre y en cualquier circunstancia, es una experiencia que genera estabilidad interior. La experiencia más negativa y dolorosa puede ser vivida de manera positiva. Ese amor acogido con fe puede ayudar a mirar con paz y sanar el vivir de cada día. La experiencia más negativa y sanar el vivir de cada día.